¡Suscríbete al canal! Es un gusto, un placer para nosotros que estés aquí con nosotros. Gracias, un saludo a tu público y muy contento de saludar a... Oye, Ignacio, pues siempre que trato de definirte, de presentarte, ¿no? Eres deportista, catedrático, funcionario público y ahora vas a sumar también la de autor, autor del libro. Sí, efectivamente, estamos compartiendo con la gente, compartiendo con ustedes, compartiendo con el público a través de un libro que titulamos Un Everest para cada quien. Precisamente la experiencia que tuvimos en el año 2010 en alcanzar la montaña más alta del mundo, el Monte Everest. Y lo más importante de este libro es que no es un libro donde vayamos o pretendamos dar lecciones de alpinismo, de montañismo. No es un libro humano donde estamos compartiendo con la gente realmente lo que significa alcanzar una cumbre, alcanzar una cima, alcanzar una montaña y estar dos meses en un terreno inhóspito, difícil, complicado, pero entusiasmados y motivados por llegar a alcanzar ese objetivo que nos hemos propuesto. Entonces, hay una gran similitud entre lo que sucede en una montaña y lo que vivimos en la vida diaria. Sí, claro, porque mucha gente, escuchamos para sencillos mortales, ¿no? Como yo, por ejemplo, ¿no? Escucho tus hazañas, porque esta es una de ellas, pero hemos platicado de muchas otras, ¿no? Pero ahora vamos a concentrarnos en esta, ¿no? Que creo yo es quizá la más importante. Tú me lo dirás si es o no, pero... Pues es por su grado de complejidad, de peligro y de intensidad vivencial, se puede decir que es la hazaña más importante que vivía. Pero te decía que para uno, por ejemplo, escuchar sin lugar a duda despierta admiración, pero a lo mejor podríamos sentirnos como que, bueno, ¿no? Esto es solamente posible para algunos seres especiales. Y quizá a lo mejor a través de tu experiencia vemos que no solamente es físicamente alcanzar la cima del Everest, ¿no? Sino algunas otras simas, cada quien la suya, ¿no? Exactamente. Eso es la parte medular del libro, ¿verdad? El llevar a la gente por un recorrido a través de las montañas, donde tu servidor alcanza la cumbre del Everest, pero cada quien alcanza sus propias cumbres. Y lo más importante, que lo resalto en el libro, llega uno a la cumbre del Everest, pero después hay que alcanzar, hay que bajar para alcanzar la otra cumbre, que es la cumbre del hogar. Entonces, en la vida muchas veces nos planteamos una meta, pero ya que alcanzamos esa meta, ya que logramos ese triunfo, ya que trabajamos tanto para alcanzar ese objetivo, luego que sigue. Luego que, claro. Entonces, no nada más es alcanzar la meta, sino dar los pasos necesarios para alimentar el que permanezca esa meta una vez que fue alcanzada. Pues digamos entonces que, al final de cuentas, lo más rescatable de todo es el trayecto, es el camino, y eso es lo que nos cuentas en este libro de un Everest para cada quien, nos cuentas todo lo que te pasó. Esa parte, y lo mencionaste de una manera muy clara, muy inteligente, eso que dijiste me fascina, porque yo soy partidario de esa parte, no nada más es alcanzar la cumbre por la cumbre, sino qué pasa con todo el trayecto, con todo el viaje de ida y de vuelta. Y eso es lo que comparto, precisamente, desde luego, lo que sucede en la cumbre, pero la cumbre no es un valor de realidad, sino todo el entorno que precisamente nos toca vivir en ese lugar. Oye, ya me estoy muriendo por leerlo, la verdad, porque... Digo, nada más de ojearlo, aquí no alcanzo, pues, a ver las fotografías de esta experiencia increíble, ¿no?, de también de los momentos duros, ¿no?, porque tuviste una dificultad terrible, ¿no? Sí, efectivamente. Después de ser operado. Claro. Entonces, todo va a saber la gente, que lo lea. Eso es de lo que se trata, y compartirles también que de cualquier experiencia difícil en la vida, de cualquier experiencia muchas veces traumática o dramática, algo bueno podemos sacar. Y aquí lo digo con mucha claridad. Claro, ¿no?, porque, digo, para quien no sabe, muchísima gente a lo mejor lo sabe, efectivamente tú en la experiencia, en este alcanzar el Everest, perdiste dedos de tus cienes. Sí, efectivamente. Y definitivamente que esto, pues, no te ha detenido, pero ni un poquitín, la verdad, porque, bueno, hace poquito estábamos contando de tu hazaña por la Baja California, corriendo, ¿no?, recorriéndola. Sí, yo creo que tuve la suerte de que a través de esa experiencia difícil de perder seis dedos de los pies, a partir de ese entonces ahora doy pasos más firmes en mi vida. Fíjate. Dicho de manera literal. Claro. Y de manera física, ¿me explico? Exactamente. Entonces, bueno, cada quien va aprendiendo y experimentando de diferentes maneras. Y lo que yo viví me sirvió, fue un trampolín, fue una catapulta para alcanzar otras cosas. Entonces, es lo que le comparto a la gente. Lo que estés viviendo te va a llevar por otros senderos y sabes aprovechar el momento. Ignacio, ¿dónde puede encontrar nuestro público, la gente que nos está viendo, escuchando tu libro? ¿Para qué rapidito? Con mucho gusto. Este ya es mío, está dedicado, así es que yo ya no sé. El libro está a la venta ya en la Librería México de la Plaza Río, pero además en la Feria del Libro del día 10 al 15 de junio, voy a tener un stand precisamente en la Feria del Libro de Tijuana en el SECUT. Y ahí voy a estar yo personalmente trabajando mis 12 horas de 9 a 9 para compartir con la gente el libro y sobre todo tener la oportunidad de que llegue la gente y platicarle un poquito del libro, así de viva voz. Bueno, es la experiencia. Y por supuesto, pues, si la gente se lo desee, alguna dedicatoria, en fin, ¿verdad? Sí, esas son muy buenas oportunidades, ¿no? Cuando se dan eventos como es en este caso la Feria del Libro, se lo vamos a recordar y se lo vamos a estar recordando del 10 al 15 de junio. Pero la verdad es que es una manera de acercarse a los autores, de que los autores también se acerquen a sus lectores, ¿no? Intercambien a lo mejor algunas impresiones y sí, ¿no? Tengan la oportunidad a lo mejor de que hasta les firmen su libro. Y bueno, yo la verdad es que ya me lo llevo hoy. Seguro soy de esas lectoras medio rápidas. Me voy a echar rapidito, ¿no? Y más por la narración, un Everest para cada quien, ¿no? La aventura de cinco expedicionarios mexicanos que escalaron la montaña más alta del mundo. Por supuesto, entre ellos, nuestro Baja Californiano, porque aunque nació en el DF, pues la verdad que no. Eres de aquí, ¿no? Así es, aquí crecimos, aquí nos hicimos. Exactamente. Y aquí seguiremos. Ignacio Anár ya Barriguete. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Marta. Gracias a todo el público. Un placer estar con ustedes y un afectuoso saludo a todos. Gracias. Nos vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Enseguida regresamos con más Aquí a Como Cada Mañana. Ya volvemos.